¡Truco! ¡Truco! ¡Quiero! ¡Me voy al mazo! ¡Envido! ¡No quiero! ¡Truco! ¡Quiero! ¡Quiero retruco! ¡Quiero vale cuatro! ¡Me voy al mazo! ¡Truco! ¡Truco! ¡Quiero! ¡Me voy al mazo! ¡Envido! ¡Falta envido! ¡Falta envido! ¡Quiero! ¡Las mías son mejores! ¡Envido! ¡Envido! ¡No quiero! ¡Truco! ¡Quiero! ¡Me voy al mazo! ¡Truco! ¡Me voy al mazo! ¡Envido! ¡Envido! ¡No quiero! ¡Truco! ¡Quiero! Quiero retruco Quiero Envido No quiero Me voy al mazo Truco Me voy al mazo Envido No quiero Truco Me voy al mazo Envido Quiero Las mías son mejores Truco Quiero retruco Quiero vale cuatro Quiero Truco Me voy al mazo Truco Quiero Quiero retruco Me voy al mazo Me voy al mazo Truco Truco Quiero Quiero Me voy al mazo Me voy al mazo Quiero 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 Quiero